Al Grinch le gusta romper cosas con su imponente trasero. Así logra salir de más de un atolladero. Es un arte que domina casi a la perfección. Aplasta lo que sea a la menor ocasión. En medio de la cueva está su tesoro más preciado, un superordenador con circuitos integrados. Púbil nos aproximamos, donde todos los Jus se abrazan como hermanos. El Grinch no soporta esta idílica estampa. Tanta felicidad y alegría le espantan. Toda esa algarabía ni siquiera le afecta. Para él la soledad es la solución perfecta. Al tiempo que evita con ellos mezclarse, sus regalos de Navidad se propone llevarse. ¡Estáis grinchados! ¡Estáis grinchados!